Me llamas para decirte que te marchas, que ya no aguantas más Ella está sarta de verte cada día, compartir su cama De domingos, de fútbol, metida en cabeza de caudora Me dices que el amor igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de cariño Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca has tenado, que lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de cariño Y has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca has tenado, que lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor ¿Quién es él? No lo conocemos No lo conocemos Mucha hora, ¿no? Está bonita, mira Me llamas para decirme que me engañan Que ya de nuestro amor No vale, te voy a hacer yo cuando yo No queda nada Dios, parezco un cerdo Se busca otro nido Que abandonó tu casa Y te faltan caricias por las mañanas ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y te has pintado la sonrisa de cariño Y has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca has tenado, que lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de cariño Y has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca has tenado, que lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Ay mira, si no viene porque se levantó un poco El ritmo fue por el traigo Y la pichadora me trae el reto Mi madre Está bonita, está linda